El Nación Pamplona Y a la curva y le otorgó el título del conde por su elegancia y su buen hacer Y ahora todos los rivales en cuanto le ven, siempre os ternan ante él Es el conde merino, no pasa hacia la eternidad con su visión interdimensional Que esconde el conde, que esconde el conde, que esconde el balón, que es el conde merino Da un pase hacia la eternidad con su visión interdimensional Remata el córner, remata el conde con un propulsor El ocho de su dorsal es un infinito Como su presencia a la vez en varios sitios Es omnipresente, es omnipotente, es más que Dios A lo largo y a lo ancho, él sabré camino Tarareando el canon de Paja y Bel Este es tu destino, no es otro tu sino Barca otro pepino, es el conde merino Da un pase hacia la eternidad con su visión interdimensional Que esconde el conde, que esconde el conde, que esconde el conde, que esconde el balón Es el conde merino Da un pase hacia la eternidad con su visión interdimensional Remata el córner, remata el conde con un propulsor ¡Oh, oh, oh! Gracias por ver el video